Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes día 27 de noviembre comenzamos una nueva semana con la actualidad de nuestro municipio. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la pasada semana se llevaron una serie de actos a cabo en nuestro municipio. Uno de ellos fue el pasado viernes con ese acto memorial a las víctimas de violencia de género de este año 2023 y también esa marcha del 25N en Las Palmas de Gran Canaria el pasado sábado. El Ayuntamiento de Mogán organizó en la tarde del viernes un acto homenaje a las víctimas mortales de la violencia de género del año 2023 con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada año el 25 de noviembre. El auditorio del Centro Cultural El Mocán se iluminó de forma tenue para dar paso a la obertura del alumnado del área de teatro de las escuelas artísticas. A continuación tomó la palabra la concejala de Igualdad Minerva Oliva que recordó a las 1.237 mujeres asesinadas por violencia de género desde el año 2003 y la importancia de seguir trabajando desde las administraciones como lleva siendo el consistorio desde hace más de 20 años. Juan Aliabueno por su parte leyó la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del 25N a la que el consistorio se adhirió formalmente en la última sesión plenaria. Tras las intervenciones fue el turno de las profesoras de las escuelas artísticas Estefanía Perdomo y Sandra Vigil a voz y violín respectivamente. Por supuesto, se recordó a cada una de las 52 víctimas mortales del año 2023. Sí, en la tarde de hoy hemos tenido un acto homenaje de las víctimas de la violencia de género que por desgracia este año ya son 52 en España. Dentro del acto hemos hecho memoria de la estadística que ya desde el 2003 tenemos y son más de 1.200 mujeres. Es muy importante porque queremos que las personas sientan el apoyo desde la administración y desde el municipio de Mogán contamos con un equipo preparado para este tipo, para las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como niños, en la que atendemos los 365 días del año. Agradecer a todos los asistentes a este acto, a las escuelas artísticas y al coro juvenil de la Filarmónica de Gran Canaria. Este sábado 25 de noviembre también tuvo lugar esa manifestación convocada en Las Palmas de Gran Canaria, donde participaron vecinos y vecinas de nuestro municipio con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y con motivo del Día Internacional de la Infancia, el pasado fin de semana se llevaron a cabo tanto el sábado como el domingo, dos diferentes ferias enfocadas sobre todo al público infantil y juvenil. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Infancia, la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín se convirtió el sábado 25 de noviembre en una gran feria repleta de talleres e hinchables. El área de menor y familia del Ayuntamiento de Mogán organizó la segunda feria de la infancia este sábado, que arrancaba a las 10 de la mañana con actividades y juegos repartidos por toda la plaza. Diferentes hinchables y talleres de manualidades e incluso de realidad virtual se pudieron disfrutar en familia. Sorprendió a los presentes el espectáculo que convirtió la carpa permanente en un parque jurásico con la presencia de varios dinosaurios animatrónicos a escala real. Sí, me gusta un montón, parece muy divertido para los niños, entonces está muy organizado bien y me encanta esta cosa. Yo se ve a la niña contenta, me siento súper feliz, ¿vale? Nos estamos pasando súper bien. Sí, súper bien. Súper bien. Nos encanta este día. Sí, nos encanta un montón. Nos encanta un montón eso. Nos hemos subido un montón de veces. La verdad que se debería hacer de vez en cuando para los niños, aunque es verdad que no se puede, pero está muy, muy bien. Y está muy bien enfocado con lo de los dinosaurios para un espectáculo nuevo, algo nuevo y está muy, muy bien. Muy bien, los chiquillos la están pasando genial y todo está muy bien, todo está muy bien organizado. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí está un grupo de población increíble pasando un sábado súper divertido, con toda la seguridad a disposición de todo el pueblo de Mogán. Y en breve tendremos un show de dinosaurios espectacular. Esa misma tarde a las seis y media, la celebración del Día Internacional de la Infancia se trasladó al nuevo edificio polivalente de Argini Guinca, que acogió el espectáculo Diver Show Kids, quedando así oficialmente inaugurado. Ayer domingo las actividades lúdicas se complementaron con otras de carácter solidario organizadas en colaboración con el colectivo Hacemos Tus Sueños. El objetivo era recaudar fondos para la Asociación de Vecinos del Barrio de Todoque, localidad palmera afectada por el volcán en el año 2021. Para ello se celebró una tómbola cargada de regalos y además se instaló un puesto de productos elaborados, algunos donados por artesanos y artesanas de la isla y otros realizados por vecinas y vecinos. El sábado, el Día de la Infancia, por la mañana, tuvimos la verdad que gran afluencia de público. Participaron muchísimo lo que eran las familias de Argini y de todo el municipio, bastante sorprendidos con la participación. Se llenó la plaza, estamos muy contentos. Se convirtió por un momento en Jurassic Park y la verdad que estuvo muy divertido. Ya después por la tarde inauguramos este centro polivalente que tenemos aquí y estuvo súper ameno, súper divertido con el espectáculo musical infantil y la verdad los niños muy contentos. Y al domingo en la Feria Solidaria, a pesar de ser domingo, también hubo una gran afluencia de gente y tuvimos la oportunidad de tener la tómbola solidaria, más un puestito de manualidades que han creado las escuelas artísticas. Y se recaudó unos 700 euros que van para la Asociación de Vecinos de Todoque y la verdad que muy contenta con el fin de semana que hemos tenido. El municipio de Mogán ya cuenta desde este pasado fin de semana, concretamente desde su inauguración, el pasado sábado, con un nuevo edificio para celebrar actos culturales y de ocio. El edificio multifuncional de Arguineguín abrió sus puertas al público por primera vez en la tarde del sábado, quedando oficialmente inaugurado con la celebración de un espectáculo infantil del programa de actos por el Día Internacional de la Infancia. El inmueble ubicado en la plaza pública, generada en la cubierta del parking subterráneo de Arguineguín, consta de 500 metros cuadrados y está preparado para albergar actividades culturales y de ocio. El edificio rectangular tiene un interior diáfano de diseño sencillo y actual, en el que destacan las gradas retráctiles con 164 butacas. Además, el recinto permite la colocación de otras 100 sillas. En la cara sureste se encuentra la sala de control, ubicada en una planta superior, y los aseos que dan servicio tanto a las personas que disfrutan de los actos que el edificio acoja como a los usuarios de la plaza pública en la que éste se encuentra, donde también hay un parque infantil y área deportiva. En la parte noroeste está la gran pantalla, también retráctil, los camerinos y el almacén, disponiendo este último de un acceso exclusivo para carga y descarga. Y vámonos con la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes. Comenzamos con el archipiélago. Como pueden ver a mis espaldas en el mapa, la previsión es de intervalos nubosos con presencia de nubosidad, sobre todo a horas centrales del día en la vertiente occidental. En las islas occidentales, concretamente la provincia de Santa Cruz de Tenerife, específicamente las islas tanto de Tenerife como de La Gomera. Sin embargo, el resto de día tenderá a despejarse los cielos. El viento será principalmente de dirección este, viento flojo durante toda la jornada, y los vientos en cumbre serán de dirección variable. Las temperaturas no variarán en la jornada de mañana, lo que viene siendo en el archipiélago canario. Pasamos a la isla de Gran Canaria. Como pueden ver en el mapa, la presencia de nubosidad será más presente, sobre todo en la vertiente norte de la isla, y también en la zona de cumbre. Como veníamos diciendo, el viento será principalmente también de dirección este durante la jornada, y en cuanto evolucione la tarde, también los cielos tenderán a despejarse. Si vamos con el municipio de Mogán, la tónica, como podíamos ver, era de cielos despejados, sobre todo durante la mañana, sin embargo, con la llegada de la tarde y de la noche, podremos tener cielos más cubiertos, nubes y claros durante el día de mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima, y los 23 grados de máxima. El viento será principalmente de componente sur y sureste. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana martes, con más actualidad del municipio de Mogán. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias!